Este es Zayde, Zayde, el que nunca falla fue Ahora te vas y ya nada queda Pido resignación aunque tú no quieras Volver a mi lado y quedarte conmigo Tal vez el destino no te quiere junto a mí Con tan solo pensar que ya te vas Siento que se me acaba la vida Pido resignación y no fue mi intención Herir nuevamente tu corazón Eres tú esa que le da la luz a mi vida Por eso te pido perdón Si te vas dime quién vendrá a sanar las heridas Que tengo en el corazón Con tan solo pensar que ya te vas Siento que se me acaba la vida Pido resignación y no fue mi intención Herir nuevamente tu corazón Eres tú esa que le da la luz a mi vida Por eso te pido perdón Si te vas dime quién vendrá a sanar las heridas Que tengo en el corazón DJ Bolu DJ Bolu Este es ahí Este es popa que nada Aunque no lo creas Yo te quiero No te vayas Que estoy muriendo de amor Por ti la de corazón Te pido resignación Que tú eres la dueña de este amor Aunque no lo creas Yo te quiero No te vayas Que estoy muriendo de amor Por ti la de corazón Te pido resignación Que tú eres la dueña de este amor Eres tú esa que le da la luz a mi vida Por eso te pido perdón Si te vas dime quién vendrá a sanar las heridas Que tengo en el corazón Aunque no lo creas Yo te quiero No te vayas Que estoy muriendo de amor Por ti la de corazón Te pido resignación Que tú eres la dueña de este amor No lo creas Yo te quiero No te vayas Que estoy muriendo de amor Por ti la de corazón Te pido resignación Que tú eres la dueña de este amor Con tan solo pensar Que ya te vas Siento que se me acaba la vida Pido resignación Y no fue mi intención Herir nuevamente tu corazón Pero lo creas en la vida No lo creas en la vida CC por Antarctica Films Argentina